Música Oigan, pues más o menos que ya estoy media lista Aquí me hice mi maquillaje, como les digo, para mí en lo personal, como que darme una manita de gato como que me da un boost a mi energía y a mi estado de ánimo So, eso es lo que hago, like, pretty basic Anyway, no me lavo el cabello como por cuatro o cinco días de hacer, una semana, I think so Pero no, la verdad, no se ve tan, like, sucio or anything like that Y yo corro, like, mi ejercito, me han movido todo el tiempo So, it looks like this, honestly No se ve ni oily ni nada, pero empecé a utilizar un shampoo Que, um, esta es una de las marcas favoritas Que ahorita tengo, oh my god, huele como si fuera de chocolate Screenshotted, también el screenshot, lo que sea Y lo que voy a empezar a hacer es, necesitamos cosas para la despensa Hoy me quiero organizar limpiando la casa, pero primero quiero empezar abajo Donde está la cocina y luego uníme para arriba para los guardos No hice nada de, like, limpieza este fin de semana Me quería sentir un poco mejor, like, saliendo Pero hoy es un lunes y voy a hacer un reset Que quiere ser que milk prep, limpiar Y, um, eso también tiene que ver con self care Voy a tratar de hacerme una mascarilla antes, a ratito Y tratar de hacer ejercicio, um, ordenar la despensa O ir por la despensa, a ver que tanto me da el tiempo Así que voy a poner este celular afuera de mi, like, vista Solamente voy a, I'm gonna play some music Para tener esa energía, pero other than that No phones, no social media, no redes sociales Este, voy a tratarte, voy a tratar de hacer un vlog Por unas cuantas horas, así que empecemos Vámonos Antes de que yo vaya a empezar a ordenar lo de la despensa Quiero acomodarme como haciendo, like, un milk prep idea De lo que voy a hacer esta semana Y checar lo que tengo y lo que no tengo en la casa Y a organizarme, like, voy a empezar a escribir Um, que es lo que necesito Ok, so, ya ordené todas las cosas Que, um, necesito para hacer, como todo el milk prep Para la casa Y, um, pues ahorita tengo esto de ideas Um, so, voy a ir abajo Voy a, después empezar como a organizar y a limpiar Dice mi laundry y, honestly, honestly No he doblado la ropa Y I don't know why, you know, like Siempre lo pongo en el stumbles Que regreso otra vez para hacerlo de la ropa Y todo eso, anyway En pocas palabras, no he doblado mi ropa Y I'm a little bit, like Avergonzada de lo que no he hecho Pero anyways, hoy es un monday Que es un reset Es lunes de reset Y sobre todo lo que hicimos But a tu vuelve a ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.